Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más, y bueno, les voy a presentar una pieza que viene en la caja F de este año 2022 es una pieza que es una variante, de hecho ha salido en color azul, en color rojo y ahorita creo que son los que recuerdo, y bueno, es este, es este Volkswagen Beetle ahora salió en color verde con esa variación en color madera o imitación madera y les repito, es de la caja F de este año 2022, así que voy a mostrárselos a detalle es un video súper rápido, nada más para que lo puedas ver, la tarjeta está muy bonita muy muy bonita que está la tarjetita, pero este vamos a liberarlo porque es para mi hija Sophie ella colecciona bochitos, así que es para la colección de ella, de sus bochos y bueno, vamos a liberarlo, vamos rápido, no vamos a cuidar tanto el abrirlo porque como les digo, este lo vamos a dejar en la colección de mi hija Sofía este lo encontré en Walmart, colgadito como debe ser, de 30 pesos, creo que cuestan ya o 29 pesos, no recuerdo exactamente, y bueno, ahí está el bochito es base plástica, cuerpo de metal y ahí lo tenemos, ahí pueden verlo a detalle está muy bonito, el color azul también está muy bonito está agradable, y hay un color rojo que es el Red Edition, creo que es rojo o negro, no recuerdo exactamente pero, pues ese todavía no lo tenemos en la colección, no lo hemos podido conseguir y como viene de Estados Unidos pues ahorita anda algo caro, anda alrededor de los 250 pesos y es mucho dinero, mejor nos vamos a esperar a que baje de precio, ya saben que cuando son las modas, pues rápido empiezan a subir, y ya con el tiempo, pues como ya todos van consiguiéndolo, entonces los precios empiezan a bajar poco a poco ahí lo tenemos, ahí está su basecita y pues son piezas muy bonitas el bochito siempre va a ser muy, muy coleccionable ahí lo tenemos pues muchas gracias por visitar mi canal Autos, Gadgets y Más soy Jangel de la Garza y nos vemos en el próximo video por cierto, suscríbete déjame tu comentario y activa la campanita aquí en esta parte de abajo nos vemos, búscame en las redes sociales como Jangel de la Garza hasta la próxima bye